Bueno compas, pues estamos comenzando el día de hoy, andamos de vuelta en las andadas aquí con los compas de Triada y un compa también de aquí de Guerrero. Ahora, disculpen, no hay de este, tortillera. No hay problema. De mano, si vamos a hacer unas poquitas, pero ojalá mejor se alcance. Y pues ahorita les enseño qué es lo que estamos tragando el día de hoy, compas. Y nada más que está el profe. ¿Qué onda? ¿El César? Profe Julio. Alias Frankie II. ¿El de Caló? ¿Cómo se llama el de Caló? Sí, el de Caló. Sí, mi gorra, mi gorra nueva. Aquí está este, con su gorra nueva de Gamatero, aquí Juan. Aquí está el compa Salvador. Bienvenidos, gracias por venir. Gracias. A todos. Y pues el compa Gamatero, tragando como de costumbre. Este compa siempre lo grabo tragando. Y pues aquí está lo que vamos a comer el día de hoy. Así comenzamos, gatiños. Vámonos. Compas, ya comenzamos la detectada. Y no saben qué rico huele mi camisa, en serio. Y qué ánimos me da para detectar el día de hoy. Así que bueno, vamos a continuar. Y quiero mandar un saludo muy especial para Lenny. Saludos, Lenny. Tú sabes que aquí estás. Aún nos empezamos. Miren compas, pues esta es la primer señal de aquí. Y aparentemente es un adorno prehispánico de cobre. Ahí está, primerita señal. Vamos a ver qué más sale, compas. Ya amigos, miren. El segundo, allá sobre el día, una bala calibre 45. Una ojiva más, más bien dicho. Ahí va. Así está, compas. La detección del día de hoy. Una ojiva. Impactada. Ya deshecha por el tiempo. A ver qué más cosas nos salen por acá. Cabe resaltar que de verdad estamos a una temperatura muy, muy caliente el día de hoy. Estaremos como a 40 grados aproximadamente. Aquí en el estado de Guerrero. Vamos a ver qué salió. Vamos a ver qué salió. Pero están ya bien reventadas, eh. Súper reventadas. Esa es la que sigue. Pues después de tanto tiempo aquí, Gamalión. Y pues vamos a grabar esta señal, miren. A ver con el anfibio. A ver con el anfibio. ¿De qué es moneda? Es moneda, ¿verdad? O pareciera, por lo menos. Sí, es tono de moneda. Falta que sea una... Una de las 400 mil balas que hay por aquí. Ajá, pero escucha muy... Escucha muy completita. Muy, muy completa que escucha la señal. Como están saliendo, este... Balas revolucionarias. Podría ser una moneda de las de Atlistak. Como las que te han salido. Ahí está mi mano. Ah, maldición. Estaba muy, este... Muy plana, por eso sonaba así. Ni modo. Vamos a seguirle. Lo que se encontró aquí el compa Julio. Y con un gofine, ¿eh? Para que no se anden. Un anillo colonial de cobre. Está bien enterito. Es raro verlos así de enteros, la verdad. Chulada de anillo. Felicidades, Julio. Bien, pues. Quedó chido, la neta. Compa, según ya tenemos una muy buena señal. En ese montículo que está ahí, ya sacamos. Vamos a desmentirnos. Bueno. Otra punta de bala. A la siguiente. ¿Qué tal, compas? ¿Está chido el caminito de la sierra? No, no. El color está bueno. No, y estos compas, siren, con camisa de manga larga, ya ni siquiera tienen piel. Ya se ve color rojo. Chale. No, hombre, César. Estás quedando mal, papá. Sí. No inventes. Ajúa. ¿Algo que decirles a las personas que nos están viendo de cómo está la dificultad del camino acá? Está horrible, está horrible. Detectado no es fácil, ¿quién decía? No, nada, ¿verdad? Nada. ¿Cómo vamos de agua? Ahí vamos. Un litro, un litro todavía. Chale. Y es poquito, yo creo que no les alcanza para terminar. A ver. ¿Tú qué dices, Juan? ¿Cómo vas? Pues mira, ahí vamos. La idea es llegar allá a la cumbre y de ahí bajar por aquí. Ah, ándale. Por la ladera. Ahí ya estaremos un poquito más tranquilos, ¿no? Al menos ya no está. Mira, estos compas ya usan Equinox también, ¿eh? Ya dos Equinox. No, es mía, es Simplex. Ah, es Simplex. Pero le reencanta el oro y la plata. Sí, va. Este, sí. Chale. Ah, el que está ahí Equinox es el chava, ¿verdad? Sí, chava. Vérsoles. Nada más tenemos tres equipos, ¿ya cuánto es? ¿Tres Equinox? Ya, 60, ¿no? 60 mil más o menos. O sea, como 60 más o menos por los tres equipos. Vérsoles. Ahí estamos, ahí estamos. A seguirle. Miren, ahí al fondo está un corre caminos. No sé si ya lo vieron. Ahí está, miren, un corre caminos. No me ha visto. Se fue rápido. Uf, pues tomamos un Coffee Ray, compas, porque la neta estamos ahorita a más o menos 38 grados aquí en el lugar donde estamos. Ya faltan dos para los 40, si no es que realmente los estamos, porque... Sí estaremos entre 38 y 40, ¿verdad? Fácil. 38, fácil. Ajá. Mínimo 38. De plano. Y, pues, nos tomamos un break. Ahorita ya se acaba de levantar el compa Juan. También el compa Julio. 37. Bueno, pero 37 en Iguala. Aquí no estamos mero en Iguala. Índice de V altísimo. A su madre. No, no, no. Pues, bueno. Creo que el Coffee Ray ya se terminó. Miren, qué azul está el cielo. Qué chulada de cielo ahí. Y, pues, vamos a... A seguir detectando, compas, ¿sale? Se acabó el Coffee Break, compitas. Vámonos a detectar. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Por poquitos los descuentos, en serio, ¿eh? Miren, compas. No me quiero emocionar. La neta, no me quiero emocionar mucho. Pero aquí hay una cosa preciosa, miren. Aquí, en esta partecita, hay una cosa preciosa. Que no sabemos muy bien qué sea, pero... Sí es moneda, papá. ¿De qué es moneda? Es moneda. Tú, tú, ¿a qué le vas? Se veía como un 10, pero no. Ajá, no es un 10. No es un 10. No. Pero de... No, no tengo idea de qué tipo de moneda sea, de momento. No lo he limpiado ni nada. Ahí está. Pues vamos a ver. ¿Cuánto te dio? Este, 18. Es una sud. ¿Una sud? Ajá. Es una sud de medio real, supongo yo. Ajá. ¿Una sud? ¿Qué? Ahí está. Ahí está, sud de medio real, papá. Ahí está. Ahí está la mía. Sí. Perfecto. Ahí está. Gracias, gracias, gracias. Pues ahí está. Ahí está. Ya salió, compas. Pues vamos a darle más todavía, compas. Vámonos. Miren, compas, lo que sacó el... El aire. Se me hizo así como de comercial el... Lo que sacó el compa gama. Me parece que es una mancuernilla, pero lo interesante es el águila. Es el águila imperial de Iturbide, compas. Ahí está. Qué chido, eh. Por eso hay moneda sud aquí también, eh. Hay que seguir dándole. Ah, su mecha, compas. Pues yo creo que este día ya... Ya está acabando. Estamos tomando un break porque la neta está bien fuerte el sol. Otro break. Ahí están los compas también bien acostados los compas allá. Molidos también, igual que yo. Porque la neta, miren. Está bien fuerte el sol. Y pues ya nos dio, nos dio, nos dio algo de sueño. Y pues vamos a descansar un rato y a ver si seguimos otro tantito. Vámonos. Miren, compas, pues este... Ya como verdaderos campeones, ¿verdad, gama? Ey, 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 ey. Miren, para acá atrás cómo... Cómo se veía el panorama. De lujo. De lujo ya el... Dimos con el punto. Dimos con el punto. Gamaleón encontró un restísimo de cosillas por ahí. Vean mi video, por favor. Vean mi canal, Gamatero. Sí, Gamatero Vlog. Ahí está. Y pues ahí se puede ver que... Que el sol ya... Ya está cubriendo. Ustedes vieron cómo estaba el sol en la mañana, cómo estuvo de fuerte. Ahí está, miren, el sol. Ya está poniendo en el cerro. Y ya nos dio sombrita, pero pues ya estamos hechos trizas, literal. Ya no, ya vámonos a comer. Vámonos a comer. ¿Qué hora es, Gamale? Como las cinco y media. Sí, pero ya los... Ya los pasos se sienten... Se sienten pesados, en serio, ya, eh. Estuvimos como a cuarenta grados, eh. Sí, estuvimos como a cuarenta grados, fácil hoy. Y el agua también ya... Ya se acabó. Ahí está, miren. Cinco litros en mi lomo. ¡Sas! Y ahorita ya lo sudaste, Gamale. Ya, no, fácil. Eh, y pues todavía queda caminar para los carros con otro kilómetro y medio, así que... Ay, 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 Dios mío. Hay que seguirle, compitas. Vámonos. Con pies de plomo, pero contentos por lo que encontramos. Vamos a ver qué fue lo que salió. ¿Qué onda, tigrillos? ¿Cómo están? Bien, nada más. Tres tristes tigres tragaban trigo en tres tristes platos. Con un fuerte calor que estaba rondando los cuarenta grados. A mí sí me fundió, me tronó y pues... Sí saqué cosillas, pero... Pero pocas, ¿verdad? Pocas, muy pocas. Sí, sí, o sea, sí hubo señales, pero no hubo mucha suerte. Sí salieron cosas, pero pues no. Y pues todos estamos hechos tristes, ¿verdad, César? Julio, la neta. Sí, no, no, man. Sí. Estuvo tremendo. Sí, sí. Gamma. ¡Demonios, señorita! ¡Demonios! Pues sí, estamos bien cansados. Incluyéndome, la neta. Bueno, yo no me quemé. Porque pues ya saben ustedes, ¿no es cierto? Porque pues ya mi chamagi no me quema. Pero miren al... Miren al Juan. Tenemos dos colores en la cara. Miren nomás, chale. O sea, sí estuvo, ¿no? El César. Ni se diga. ¡Chale! Bueno. Sí, salieron muchas piezas. Nada más que no hubo mucha suerte. Un dato curioso acerca de estas municiones. Les voy a enseñar una. Ahí está, miren. Aquí está, perfecto. Estos tipos de municiones que ven ustedes aquí. Estas que ven aquí son revolucionarias. Pero estas cuatro son del rifle Mondragón de 7 milímetros. Pero estas son de manufactura casera. Volaban peor. No tenían mucha estabilidad. Y se hicieron casi al final de la revolución. Porque pues ya no había dinero. Estas que tienen mejor estabilidad. Incluso ahí se les ve el estriado de cuando se disparaban. Tenían mejor estabilidad. Y esta es de un 30-30. Ya saben, era de levas. Estaba pegado así por dentro. Y no podían ser puntiagudas las balas del 30-30. Porque imagínense, iban a caballo y ¡tuc! Detonaban una bala y detonaban todas. Entonces pues eso es lo interesante de estas balas. El compa Gamatero. Neta sacó un buen de piezas en esta. Pero pues. No, si este compa se llevó todas las piezas. Ahora sí nos dejó, pero. Ahora sí nos dejó, neta. Se aferró, se aferró, se aferró, se aferró. Y pues, salieron piezas. Este botoncito que es el diseño clásico de un botón colonial. Le hemos encontrado un restísimo así, ¿verdad Gamma? Sí, sí, sí. De varios tamaños. Y exactamente igual, así. Esta manconilla que la verdad me gustó mucho. Porque no sé si puedan ver. Por el tipo de águila. Este es el tipo de águila de las monedas de Iturbide de Pollito. O sea, sé que este es un águila imperial del primer imperio mexicano. De Agustín de Iturbide. Ahí está. Seguramente lo utilizó un soldado independentista. Por el tipo de contexto que encontramos. El águila imperial mexicana. Cuartillas. Y, pues esto que me salió chido el día de hoy. Una Sud que estaba totalmente corroída cuando la saqué. Pero aquí el compa Gamalión ya la limpió. Y pues ahí está, miren. Es un tipo raro porque las de medio real son raras. Y son más raras cuando están fechadas, miren. Y la más rara de las fechadas, 1812. Tuvimos suerte el día de hoy. Y, pues, el anillo también de veras de este compa. Sí, ya se me había olvidado. No lo había visto aquí en la mesa. Ahí está un diseño plenamente en colonial, en cobre. Pero está bien con eso, está chulo. Está utilizable todavía, eh. Sí, está padrote. Como ustedes saben, a mí también me gusta usar cosas coloniales. Así que yo lo utilizaría, eh. Así que, pues, bueno. Ya volvimos a la saldada de gatiños. Y, pues, ¿algo que decir, compas? Un saludo a todos los que me conocen por ahí. Ok. A toda la matona. A toda la matona. ¿Tú, Julio? Un saludo a todos suscriptores de gatiños. Vale, chido. ¿Tú, carnal? A la triada de detectores. Ahí está. Un saludo a la triada de detectores. Así que, pues. La triada. Bueno, compas. Sin más que decir, compañeros. Nos estamos viendo. Y hasta luego. Bye, 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 bye. La zona macacunera. Pues, ya, ya. Ya terminó todo esto. De carbón con queso, ¿verdad? Carbón con queso. Unos de pasto y unos al carbón naturales. Y, pues, ya. Ya se acabó. Se acabó esto finalmente. Y, pues. Empezamos el día con el solecito arriba. Y el solecito ya está abajo. Allá, al fondo, miren. Al fondo de la triste mirada de Juan. Esa mirada bien quemada de tristeza, desolación. Que nos inspira ternura y a la vez. Tantas cosas. Y, pues, ya. Se acabó, compas. Con un yoli de aquí, de Iguala. Que nos falte. Pues, vámonos. Y, pues, ya. Y, pues, ya. Y, pues, ya. Y, pues, ya. Como os alegic scalar,